¿Qué es la política guatemalteca? Ni dejarme llevar de nuevo, como lo hice durante 30 años de mi vida, por la ilusión de que participando con energía, idealismo y convicción, era posible construir una democracia con instituciones que funcionan, un Estado de derecho y condiciones económicas capaces de generar oportunidades para todos. Pensé en aquel octubre de 2010 que era el momento de motivar a las nuevas generaciones de jóvenes para que asumieran su responsabilidad de ciudadanos, en un país que cada día les necesita más. Ciudadanos activos para hacer valer sus derechos, beligerantes para no renunciar a sus valores, intolerantes ante la incompetencia, la demagogia, el abuso, el cinismo y la corrupción. Hoy rompo por un momento aquella promesa, por razones de principio, para dejar constancia de mi condena al Estado deplorable y vergonzoso al que la clase política dominante ha llevado a la nación. Produce tristeza y vergüenza ver cómo la llegada de cada nuevo gobierno destroza y traiciona las ilusiones y esperanzas de un pueblo al que con absoluto descaro y cobardía le hacen falsas promesas para ganar su voto, sabiendo que no le van a cumplir. Una pregunta que me hice durante 30 años participando en la coyuntura cívica diaria del país, viviendo cómo los vaivenes y las contradicciones de la política nos tenían perdiendo casi todas las batallas, aunque a veces sintiéramos que podíamos ganar la guerra, fue ¿en qué momento?, ¿con qué crisis?, ¿a qué extremo se debe llegar para que los ciudadanos de una nación se levanten y digan basta ya y exijan respeto, responsabilidad, vergüenza y honradez a sus gobernantes? Hasta hoy no he sido capaz de responder aquella pregunta, pero deseo de verdad que ese día llegue pronto, pues Guatemala tiene problemas profundos que la mantienen en el subdesarrollo y la pobreza. Y cuando un pueblo vive en este olvido profundo y ofensivo, víctima de sí mismo y especialmente víctima de la indiferencia de sus élites, las desviaciones políticas aberrantes son una amenaza inminente. Nuestra realidad social es lamentable, nuestro sistema educativo una vergüenza, el sistema de salud un insulto y las oportunidades para la juventud una quimera. ¿Cómo es posible que en una nación con estos problemas sus gobernantes se dediquen alegremente a saquear las arcas del Estado? Guatemala merece un futuro mejor que este presente de fracaso y de vergüenza que por acción o por omisión hemos levantado. Una sociedad no puede convivir en armonía cuando solo unos están bien y la gran mayoría sufre para llegar al final de cada día. Y algunos incluso no llegan. Y peor aún cuando quienes gobiernan atropellan, abusan y presumen de su arrogancia y estupidez en su asalto a la cosa pública. La democracia es mucho más que tener elecciones cada cuatro años. Unas elecciones en las que en nuestro caso aparentemente gana quien más votos obtiene. Pero si somos rigurosos y exigentes debemos reconocer que el Estado de Guatemala está secuestrado y que las elecciones en nuestro país no se ganan, se compran. Guatemala vive una grave crisis institucional y de valores. Los escándalos de corrupción y desgobierno aumentan en la medida que se pierde libertad de expresión para denunciarlos. Desde hace ocho años, Guatemala cayó en el vicio que busca la asfixia de libertades civiles en aras de la consolidación del aparato mafioso que cada día más se apodera del Estado y sus instituciones. Y es que el problema está en que muchos políticos no entienden la diferencia entre gobierno y Estado. Desde hace años, quienes llegan al poder se apoderan del Estado, convirtiéndole en instrumento para fines muy distintos al de gobernar con responsabilidad y ejercer el poder con visión de estadistas. En este nuevo capítulo de crisis que provoca el gobierno, con los hallazgos de una organización mafiosa desmantelando importantes entidades del Estado, con supuesta participación de altas autoridades de gobierno, es de suma importancia que el sistema de justicia funcione con firmeza, independencia, transparencia y voluntad. Es indispensable que se descubra la verdad. El pueblo lo exige, el país lo necesita, la historia lo demanda. Guatemala necesita precedentes de justicia. Este puede ser un momento determinante en la vida de nuestro país. Su destino podría estar en juego. Si la clase política percibe que un escándalo de esta magnitud no despierta al ciudadano, y esta crisis se olvida en dos semanas porque ya estamos enfrentando la siguiente, debiéramos prepararnos para un invierno largo y de mucha oscuridad. Es motivo de esperanza que se vaya a renovar el mandato de CICIG, un acontecimiento en el que el gobierno poco mérito tiene, pues se vio obligado y atrapado por sus propias garras. Este fue tan solo un momento de suerte y oportunidad para nuestro país y para la comunidad internacional que quiere ayudar a que en Guatemala se acabe la impunidad. La democracia no puede sobrevivir cuando el poder político pierde su razón de ser, y lo que busca es poder económico a través de la acumulación ilícita de riqueza, compra de medios de comunicación y manejo de entidades financieras para controlar el Estado y convertirlo en botín. Este modelo político ha desvirtuado la democracia y corrompido sus instituciones. Ha permitido el secuestro del Estado y la asfixia creciente de las libertades civiles. Dimensión es un programa formativo y analítico que busca hacer un aporte en cuestiones humanas y temas de Estado de largo plazo, en un contexto global y educativo, alejado de la coyuntura. Pero hoy no podíamos dejar de expresar nuestra opinión sobre circunstancias que comprometen el futuro de la nación y lastiman a su gente, cansada y decepcionada ante la infamia, la deshonra y el oprobio de sus gobernantes. Guatemala merece un destino mejor y lo tendrá. Estoy convencido de que los mejores días de nuestro país están por venir, pero no vendrán solos. Tenemos tareas extraordinarias pendientes y para hacerlas hará falta la decidida participación de todos los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, para que juntos construyamos instituciones democráticas respetables y respetadas, un régimen de legalidad a prueba de fuego y un Estado de derecho que garantice los derechos y libertades del ciudadano. Este es el marco indispensable dentro del cual se puede construir una nación próspera y con oportunidades para todos. Guatemala merece un destino mejor y lo tendrá, pero depende de usted. Guatemala merece un destino mejor y lo tendrá.